Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de la Cisterna es una gestión impulsada por nuestro alcalde Santiago Rebolledo, cuya finalidad es prevenir y disuadir delitos, disminuyendo la sensación de temor de nuestros vecinos. Asimismo, tiene como objetivo lograr una correcta y efectiva coordinación entre los vecinos y las policías locales, como Carabineros de Chile y PDI en el combate a la delincuencia. El Programa de Seguridad Ciudadana contiene los siguientes lineamientos de trabajo. 1. Ejecución de diversos proyectos relativos a la seguridad de nuestros vecinos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes. Alarmas comunitarias en todo el cordón comercial de la Comuna de la Cisterna. 2. Alarmas comunitarias en sectores residenciales. 3. Mejoramiento de las condiciones de seguridad en espacios públicos de la Comuna de la Cisterna, dentro de los cuales se encuentran Plaza de la Cisterna, Plaza de los bomberos, Plaza de la Cisterna, Plaza de los bomberos, Plaza de Manuel Rodríguez, Plaza de Dr. Diego Huitáquer, Plaza de Arturo Prat, Plaza de Lohovalle, Plaza de Miguel de Cervantes, Plaza de Atilio Mendoza, Plaza de Famae, Plaza de María Eugenia, Plaza El Trébol Renovación total de la luminaria de nuestra comuna Nuestro alcalde Santiago Rebelledo, junto al municipio, ha liderado un gran proyecto único en Chile que consiste en el cambio de toda la luminaria de nuestra comuna pasando de un sistema antiguo de luz de sodio color amarillo al más moderno sistema de luz LED color blanco Este recambio incluye un aumento de las luminarias pasando de 4.867 que existían cuando asumió nuestro alcalde Santiago Rebelledo a más de 9.700 luminarias LED 4.970 corresponden a luminarias peatonales y 4.704 a luminarias fiales Este proyecto permitirá el ahorro de energía en un 55% y funcionará a través de telegestión lo que permitirá tener un monitoreo permanente del estado en que se encuentra la luminaria en toda nuestra comuna Seremos la única comuna en todo Chile que cambiará la luminaria completa de su comuna 2. Ámbito preventivo Patrullaje diurno y nocturno permanente los 365 días del año Reparación e instalación de alarmas comunitarias Charlas comunitarias a vecinos de la cisterna Realizadas con el objeto de organizar a nuestros vecinos y constituirlos como comités de seguridad lo que les otorga personalidad jurídica y les permite postular a distintos proyectos concernientes a la seguridad ciudadana Información Puntos de seguridad ciudadana para todos nuestros vecinos 3. Ámbito postcomisión de un delito Asistencia y ayuda para víctimas de delitos Seguridad ciudadana visita a las víctimas de delitos Y ofrece ayuda directa de profesionales especializados Como abogados, expertos en materias penales, asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras según la situación lo requiera Porque la seguridad es importante para la cisterna La cisterna ya es otra La cisterna ya es otra